Y la pelota la tiene Boston River en la mitad de la cancha, le viene quedando a Rodrigo Pérez jugando atrás para uno de los zagueros. La viene recuperando ahora Emiliano Rodríguez, manda a correr por aquel lado Olivera, pero la viene sacando, era Cordara, Brian Cordada, la viene sacando Manuel Hernández. Emanuel Hernández para el otro lado, para que la tira fuera Felipe Carvalho, lateral en la mitad de la cancha por derecha, ya lo hace Rafael Haller. Pone a correr por aquel lado el cepillito, a ver si llega el cepillito, hay córner, hay córner, sí señor, porque antes de que picara esa pelota la tocaba Felipe Carvalho, la deja salir correctamente el cepillito. Franco González, tiro de esquina por derecha, corresponde a Danubio, a ver si por arriba muchachos destrabamos este durísimo, destrabado partido. Si estás abandonando, carnicería, una manteca, la mejor es Carlos, la mejor es Jorge Sabonio de Iguá, esquina Bulevaro Artigas, empezó a domicilio por el 4, 2, 3, 4, 5, 6, 9, carnicería, una manteca. El rusito Brian Olivera para darle de surda, Rafael Haller para darle de derecha, espera, Rhea espera, el Riva y Rodríguez viene al centro de surda, primer palo, entró Hernández, rebotó, quedó, está a gol. Gol, gol, gol al Nacho, gol, 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 el Nacho, gol, 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 de Danubio, el Nacho González, lo destrabamos en el tiro de esquina, ellos marcan mal la pelota que queda corta dentro del área chica, y en la media vuelta de surda, del Nacho González, para mandarla a guardar, cuando faltan 7, a los 38 del segundo tiempo, el Nacho González, Danubio 1, lo destrabó el Nacho, Boston River 0. Bueno, bueno, quiere decir, nos sorprendió a todos, nos sorprendió a propios extraños, la corazonada, ese centro levantado por el rusito Olivera, le quedó el Nachito, que se giró como una puerta giratoria y de surda, la embocan sobre la derecha de Santiago Silva, a 7 del final, Danubio gana 1 a 0, que partido cerrado, que partido blindado, la llave del gol la trajo el Nacho, estamos ganando 1 a 0 en una cancha, imposible, y claro que sí, a disfrutar y a aguantar el chaparrón ahora, vamos con el móvil del pata que está esperando allí. Seguido con una alegría enorme, la gente lo despedía y lo esperaba, el gol de Nachito González, estalló la alegría, la emoción de toda la gente aquí, en Trinidad, una gran alegría para que Danubio se suene los 3 puntos para la curva de Maronia. ¡Vamos, Danubio, todo día!